El tercer día de Gran Slam de Bakú fue un éxito más para el país de acogida. Celin Kosoyev fue el héroe del día, completando una fantástica actuación del equipo de judo de Azerbaiyán, asegurando la conquista de otro oro para Bakú. Una fantástica maniobra de pies puso al público en pie. Azer Halijev, secretario general del Comité Olímpico de Azerbaiyán, entregó las medallas. El público me motivó mucho cuando salí al tatami. Enseguida sentí este ambiente increíble. No era una opción perder y ganar la medalla de oro en el año del 50 aniversario del judo en Azerbaiyán me llena de orgullo. Los niños han abarrotado este estadio durante todo el Gran Slam, animando a sus héroes. Hoy uno de esos jóvenes aficionados ha tenido la oportunidad de su vida. Mohamed Saberdili, de 8 años, se enfrentó al excampeón del mundo y medallista de plata olímpico, Saeed Moyaei, en el último bloque del Gran Slam de Bakú. El joven tiene nada menos que al campeón olímpico de Azerbaiyán y auténtico héroe del judo, el Nur Mamadli, como entrenador. Todos los asistentes disfrutaron de un maravilloso momento de amistad y diversión. Y fue una hermosa manera de celebrar los 50 años del judo en Azerbaiyán. En menos de 78 kilos, la italiana Alice Belandi volvió a mostrarse en forma después de un decepcionante campeonato del mundo. Una fantástica combinación de ataques le valió el oro y la hizo volver a la increíble racha que ha mostrado durante todo el año. Skander Hachicha, director deportivo de la Federación Internacional, le entregó la medalla. Ha habido un buen ambiente, la gente ha estado animando, a la gente le encanta el judo y es muy bueno poder hacerse fotos y realizar entrevistas. La gente dice, ¿puedo hacerme una foto contigo? Es genial. En menos de 90 kilos, el veterano Marcus Niemann volvió a tener éxito en su regreso a la élite del judo, derrotando a Nemanja Maidov con un fantástico barrido de pies. Vlad Marinescu, director general de la Federación Internacional de Judo, le entregó la medalla. En más de 78 kilos, Milica Savic ganó el único oro del torneo para Serbia. En la final derrotó a Rochelle Nunes, de Portugal. Las medallas fueron entregadas por Lisa Alain, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional. En más de 100 kilos, Temur Rakimov, de Tayikistán, ganó su primera medalla de oro en un gran slam, demostrando un hermoso judo en la final contra el uzbeko Aliser Yusupov. Las medallas fueron entregadas por el director de arbitraje de la Federación Internacional, Ki Yong Yong. Como si no bastara ganar oros en los tres días del torneo, todo el resto del equipo local estuvo muy activo todo el día, mostrando el orgullo de celebrar con éxito los 50 años de judo de su país.